Adentramos en temas nacionales, en temas de qué es lo que está sucediendo en México y fíjense que se está investigando el origen de 47 armas que se le encontraron a Ovidio Guzmán. México mantendrá y continuará como una prioridad sus demandas en contra de las armerías de Estados Unidos que originan que miles de armas lleguen a manos de la delincuencia organizada en nuestro país mexicano. Esto lo anunció el canciller Marcelo Ebrard. En la plenaria de los diputados de Morena, el secretario de Relaciones Exteriores informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que por ningún motivo soltar eso porque tenemos que reducir ese número de armas. Reveló que tan solo en la captura de Ovidio Guzmán se encontraron en su habitación 47 armas, algunas de ellas de alto poder antiaéreo, por lo que se investiga de dónde salieron y quién se las vendió.